Muchachos acá tienen los objetos 8x8 con objetos y hay 4x4 libres 2x2, listo Muchachos acá tienen los objetos, listo 8x8 8x8 ¿Estamos muertos o qué? ¿Cómo es? ¡Eh! 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 ¿Y cómo dicen? ¡3, 2, 1, 10! ¡Hey! Relajado que ya no te entretienes Saben que se inventó del país en que tú vienes Este en el hip hop le hice la corbata colombiana Y me sirvió pa' limpiarme los scott Si ves la diferencia malparido Si son referencia no es mi culpa que no la hayan entendido De verdad que esto es un proceso Esto es pa'l dolor pero es orgullo Y no cura eso Y no cura eso pero rimando yo ya lo destapo A tu garganta con la corbata yo ya ataco De seguro que tú aquí eres un desperpento ¡Ja! Eres un cartel y un sapo Así es como yo sí que te voy partiendo De seguro que rimando este ya te dosifica Tú eres como el coronavirus marica Pero yo soy asintomático A mí no me da gripa A él no le da gripa A mí se anticipa A mí tampoco todo el día yo fumo gripa Pero de verdad que este se levanta Es tan sapo Le hice la corbata y le servía de bufanda Si manda Relajado bro A eso no la gritan Bueno tranquilo rapeo para mí Porque de eso se sacaste free Lo tiro con coedina Y me trabo con esta shit Con esta shit Pero aquí solo habrá patraña Por eso de buena que este marica solo engaña Este dice que me hace la corbata Pero por creerse un capo Yo lo corto con la guadaña Entonces fa es así que son barras buenas Así es como yo rimo aquí Ya no tiene la fe Yo sé que te curo a ti todos los dolores Tú al lado mío no eres mi acetaminofén Si, viste muchas novelas Bravo, parcero Estás ganando Mientras me desespero ¿Te equivocas? Yo sigo de primero Le estoy dando la verguiza Esta es mi despedida de soltero Quiero ver que esto sí es free Yo las improviso Todas salen de aquí De buena que en la base me descargo Es como una pastilla Lo compara Es casi tan largo El trato es tan largo Pero no se le cumple el sueño Por eso rimando ahora Es un plebeyo Claro Yo soy el que vi muchas novelas Este me recuerda a Don Buñuelo Que hipo de fruta tan malo Te aseguro que rimando ahora Yo sí que le doy espalo Ey Aquí yo sí que te parto infeliz Me da más batalla Una serie de Netflix Tiempo, 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 tiempo Tiempo Hemos a Ancho Aplaudar pesos que Quiero empezar ahí Que termina la ruta Quiero a casa Listo Vamos ahí ¿Quieres esto? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.